... ... ... esa trayectoria hablamos de los 89, 90 cuando era Puerto Llano y luego cadenó una larga serie de sitios como Lugo Gandía, Alicante, Salamanca, Gijón luego dio un paso en Santa Manresa donde de pronto me guste ascenso y liga, si no recuerdo mal. Manresa. Manresa. Un ascenso y liga o liga directamente. Liga catalana y liga CB. Ah, sí, de un plumazo. Claro. Solo grande. Luego me siguieron una serie de sitios super 97-98, como Cáceres, Valencia, Valladolid, una vez Alicante, cuatro temporadas en Puebla Brada. Ahí. Ahí fue ascenso de la liga CB, campeón de la copa en principio, ascenso de la liga CB, y luego tres años más en la CB. ¿Su currículo complicado de memorizar? Como el de Moncho, como el de Moncho. ¿No sería capaz de memorizar yo? Como el de Moncho, más o menos. Decíamos que lo que me he perdido por estudiantes, Valladolid, Málaga, con Labrado otra vez, no me equivoco, su penúltimo, o su último, o el penúltimo, último, no sé, último destino, Sevilla, y el último, que es Gran Canaria, aunque en la etapa de los programas, si os habéis dado cuenta, sigue poniendo Sevilla, porque por cuestión de horas, el programa fue a la imprenta, con Luis siendo todavía entregador de Sevilla, y no dio tiempo a cambiarlo, pero lo de Moncho me alegro mucho. La verdad es que Juanqui no reventó la noticia, él la sabía antes, y no la reventó para que nadie la filtrase. No, simplemente dije, ¿puedo decirlo o no puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Bueno, pues sí, hubo que comenzar, no pasa nada, entiendo que tampoco es el mayor problema. Bueno, pues, la charla que hoy nos va a presentar Luis, es algo que entiendo que se le da bastante bien a sus equipos, que es el trabajo de la ocupación de espacio, entiendo que eso todos tenemos claro, que es fundamental el trabajo de esto, pero luego no es tan fácil que nos salga bien a todos, a él le sale bastante bien, bueno, pues que uno lo explique. Luis, por favor. Muchas gracias. Juan Carlos también me pidió, porque para los que estabais ayer, lo sabéis, pero para los que no estabais, lo que sí me enseñó, le decía que para los que estabais ayer, lo sabéis, pero para los que no estabais, Moncho tuvo ayer un pequeño homenaje, donde Juan Carlos me pidió que le mandase un vídeo, yo dije que prefería estar aquí, a tu lado, y entonces, cuando yo en el 97, me piden algo, pero sobre todo en el 98, que de buenas a primeras, de estar ahí como vosotros, tomando notas, me veo aquí, el gran maestro Monche Monsalve, me corrige cómo debo hacer las cosas, entonces, yo voy a hablar para vosotros, y voy a intentar captaros, al menos la atención durante una hora, no sé si lo conseguiré, me dijo, saca las manos de los bolsillos, no abre con las manos en los bolsillos, no tienes que hacer que los chavales, en una hora, hagan lo que tú, o tu idea, vas a transmitir, sino si vosotros, a vosotros, soy capaz de llegaros con algo, ese es mi trabajo hoy aquí, no que los chicos, hagan las cosas, que yo voy a explicar, extraordinariamente, me enseñó muchas cosas, Monche, no solamente en esto de los clinics, sino, para mí hay dos grandes, o dos, son grandes para mí, entrenadores que me han marcado mucho, a la hora de mi trayectoria, y lo digo cronológicamente, uno fue, y es, Ricardo Evia, y otro es Monche Monsalve, Ricardo Evia, porque lo conocí hace tiempo, y es amigo, y me contaba las cosas reales, de lo que pasaba adentro del vestuario, y lo que era de verdad, la vida del entrenador, y también situaciones de juego, y Moncho, que me impactó muchísimo, porque fue el director del curso, de entrenador superior, que hice, en Toledo, y para mí fue, un bombardeo, de conocimiento, de baloncesto, de juego, de ejercicio, donde no daba abasto, para irlo procesando, en aquel momento, porque era, muchísima información, la que llegaba, a un entrenador joven, de puertollano, que para ver, el primer nivel, me tenía que ir, o a Granada, donde conocí a David Cárdenas, con un SEA 133, y donde cuando de vuelta, bajando de Espeña Perros, todavía, doble vía, apagaba el motor, porque si no, no llegaba a casa, porque no tenía, no tenía dinero, para poner gasolina, y entonces, de Espeña Perros, cuando bajas, en Puerto Lápiz, había una gasolinera, y me quedaban, las 50 pesetas últimas, para poner gasolina, y poder llegar a puertollano, entonces, solo tenía, posibilidad de ir, o a Granada, o a Lugo, con Ricardo Evia, a ver baloncesto, de primer nivel, esto, anteriormente, y luego, vuelvo a repetir, con Moncho, pues ya, fue como, estuve una esponja, absorbiendo, todo lo que contaba, entonces, para mí, para ti Moncho, mi pequeño homenaje, es este, porque, hay que agradecerle mucho, no solo yo, sino el baloncesto, español, lo gran, comunicador que ha sido, y como has sabido, transmitir este juego, te doy muchas gracias, y pido un aplauso para vos. Y entonces, a lo que iba, yo en el 97, me llamaron, el CAC, Centro de Alto Rendimiento, en Barcelona, para que diese, una conferencia, una charla, yo que estaba recién llegado, a la liga, CBN, el Técamán, enresa, para que hablase de cosas, que me tenía que plantear, decir, no sé, que voy a hablar, que me piden, y entonces empecé diciendo, y en el 97 lo digo, y en el 2016 creo igual, no hay, dos baloncestos, no hay, dos baloncestos, no hay, dos entrenadores, dos tipos de entrenadores, el de, digamos, el que está arriba, que entrena profesionales, y el que está en formación, no hay, dos baloncestos, podrá haber dos formas, de trabajarlo, de transmitirlo, evidentemente, pero baloncesto, conocimiento del juego, es, creo que, uno solo, y se puede ver desde muchas, facetas, y desde muchas perspectivas, pero creo que solo hay, un baloncesto, ¿eh? eh, me piden que hable, de los, de los espacios, y entonces yo, en aquellas charlas, del 97, me planteé, lo fácil, de los espacios, es resolverlo, copiando sistemas, estos sistemas, que nos han explicado, durante el día, y ayer, los copio, y tengo, el problema resuelto, como entrenador, ya no tengo que pensar, nada más, simplemente copiar, entonces, en aquel momento, y, y, empiezo por lo que fue, digamos, el origen, yo me planteé, en aquel momento, eh, 97, yo tengo, normalmente, tres jugadores exteriores, y voy a crearle, cinco áreas de juego, para tres, o sea, sobran dos, muy bien, ya tengo, posibilidades, de toma de decisiones, de los jugadores, voy a pensar, que en aquel momento, hay dos jugadores interiores, y voy a crear, tres áreas de juego, para dos interiores, ya hay una, un área, que no estará ocupada, y, que tendremos que, que ocupar, y que tendremos ya, que estar, tomando decisiones, sobre qué áreas ocupamos, o qué áreas no ocupamos, ¿no? espacios, con respecto a qué, al balón, prioritario, respetar, los espacios, que le podemos dar, al hombre con balón, espacios, con respecto, al aro, a la canasta, o sea, prioritar, al balón, canasta, y entre compañeros, y entre compañeros, jugar, lo que yo llamo, entre líneas, vamos a respetar, primero, espacios, con respecto al balón, con respecto al aro, y con respecto, a mis propios compañeros, y dentro de eso, vamos a estructurar, una forma de juego, donde ocupemos los espacios, que estamos diseñando, que hoy en día, podemos tener, interior, interior, un jugador, grande, que se mueva por aquí dentro, pues ya tenemos, dos espacios, tres para él, ya le sobran dos espacios, podemos tener, en el juego, de hoy en día, cuatro, que amenacen desde fuera, que jueguen abiertos, bueno, pues ya, se reduce la toma de decisiones, la de ocupar todos los espacios, ¿no? ¿Qué, es lo siguiente, importante? Ocupar los espacios, rápido, ayer lo hablaba, J. Cuspineda, es, ocupar los espacios, rápido, si juegas, con ocupación, de espacios rápidos, digamos, entre comillas, por conceptos, estamos hablando, de un ritmo alto, de juego, un ritmo alto, de juego, si hablamos, que tenemos que llegar, empezar a bloquear, a colocar unas situaciones, estratégicas, para desarrollar bloqueos indirectos, bloqueos indirectos, más bloqueos directos, más flare, más bloqueos ciegos, estamos hablando, de ritmo, más lento, entonces, a mí, en principio, quiero que mis equipos, jueguen con ritmo alto, entonces, ocupación de espacios, rápida, toma de decisiones, interpretar lo que proponemos, y en ese sentido, lado balón, lado ayuda, esto es de Moncho, de Moncho Montalve, porque yo en mi pueblo decía, lado fuerte y lado débil, entonces, fue Moncho el primero que dijo, lado de ayuda, lado balón y lado de ayuda, porque ninguno está, no es ninguno débil, a lo que voy, juego sin balón, en el lado del balón, poste bajo, toma de posición, en el poste bajo, según llego, en el lado del balón, poste bajo, pero no poste bajo, poste medio, a llegar aquí, sino la idea es, correr el campo, el primer pivo, que corre el campo, que lo haga largo, que llegue aquí, que tome la posición, que le pase en bloc, que llegue aquí, que gane la posición aquí, si al final empiezo a ganar la posición aquí, puede ser que reciba con ventaja aquí, si corro directamente aquí, lo normal es que la defensa me ponga aquí, y ya no sea un jugador, tan eficaz como estamos haciendo, y el segundo pivo, porque voy a hablar ahora, y la mayor parte de la primera, la primera parte de la conferencia, va a ir sobre los pivos solo, el primer pivo tiene que correr, y hacer largo el campo, y el segundo pivo, tiene que leer, que ir leyendo, las situaciones de juego, entonces, ¿qué tenemos de juego, de juego sin balón, en el lado del balón? Es que, muchas gracias. Pero yo aquí, en cuanto se mueva uno, o hable, me paro, y me callo. ¿A que sí, Moncho? Muy bien. Ya lo sé, pero te voy a hacer la bronca a ti, como lo hacía Moncho, cuando estaba en plena actividad, como entrenadores, como no captemos la atención de los jugadores, vamos jodidos, ¿eh? Y yo hoy, aquí, como no capte vuestra atención, voy jodido, y si no la capto, os amenazo, como el que decía ayer, ¿no? Pon cara de que no te va a rebasar, ¿no? Pues eso. Entonces, y desde aquí, cuando, cuando estás transmitiendo, y lo estás dentro, sabes el que está metido, y te está entendiendo, el que le está interesando, y el que se está pegando una sobala de, porque anoche salió de copas, y que no aguanta, que no falla, que estemos aquí 10 minutos más. Se nota, aquí se percibe, aunque vosotros ahí, cuando yo estoy ahí, y estamos hablando y tal, aquí se percibe todo, todo, el que está hablando, el que está en ese momento disparado, se percibe todo, es acojonante. Cuando te metes aquí, entonces se te pone la piel de gallina, y percibes todo, te pones aquí, y eres entrenador de baloncesto, y hostia, o vivimos esto así, o no transmitimos nada, o no transmitimos nada, porque el jugador es listo de cojones, y como sepa que tú no crees en eso, no cree ni de coña, de lo que le estás contando. Me faltan dos cosas, para empezar ya, lo serio, que es lo que le gusta a David Cárdenas, no todo esto, sino que venga, cuéntame detalles. lado de ayuda, lado de ayuda, juego sin balón, ¿qué puedo hacer en el juego sin balón? Mirad, voy a empezar por lo último, tener paciencia, tener paciencia, en el lado de ayuda, ¿qué puedes hacer? Tener paciencia, ¿para qué? Para que el equipo juegue bien sin balón, juegue bien con los pases, y te llegue un tiro librado, o un corte ganador, o algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ocupar espacios entre líneas, ¿vale? y tener paciencia. Y ahí empieza el juego, todo lo que vamos a hacer entre pibos. Entonces, quiero un base, o un escolta, y uno grande. y un pibos, con balón. Bien. Mirad, vais a hacer esto ahora todos. Te vienes aquí, ponte en el poste medio, ¿vale? Y tú vas a, a pasar, dentro, te vas a mover, dentro, fuera, y una vez tiras tú, otra vez tiras él, como queráis. Venga, pam, pam. Dentro, fuera, bien, bien, perfecto. Vale, como hablo para vosotros, dentro, fuera, coge el balón, y venid otra vez hacia acá. Dentro, fuera, si la paso, si paso, recibo dentro, con un buen blanco silencioso, como decía Moncho, siempre, que si te mueves sin balón, como has hecho, la has venido aquí bien, la vuelvo a dar fuera, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente, aquí dos cosas, o repose, repose, aquí, y ganar dentro, para sellar aquí, o tomar la decisión rápido de ir al bloqueo directo, de ir al bloqueo directo, ¿ok? Entonces, aquí tienes que tomar dos decisiones, y mandas tú, no mandas el del balón. ¿Por qué no mandas el del balón? Porque si el del balón dice, con tanto scouting, cuando tengas la bola abajo, vienes al bloqueo directo, cuando tengas la bola arriba, te voy a pasar dentro, bueno, pues ya lo podemos saber, ya tenemos una idea, no, tomas la decisión tú, tomas la decisión tú, de qué hacer, porque si yo estoy aquí, defendiendo, y decido, que te veo débil, que te has relajado, porque has sacado la bola afuera, y puedo recibir aquí, ya estoy mandando yo, me la das aquí, puedo sin balón, y ahora, si te veo, que estás aquí, que estás intentando, que no reciba, me cambia la posición, que no, voy rápido, lo que directo, y acción, como decía Manuel Comas, antepone a reacción, entonces, yo vengo, soy la acción, en la reacción, ¿vale? Desde aquí va a empezar todo, toda la historia de esta. Vamos a dividir el campo, para hacerlo pensar, dentro, fuera, te mueves, en función de tu defensor, ¿vale? O defensor, o el balón, pero sobre todo, a lo que voy, para ir, seguir avanzando, cuando pases la bola dentro, quiero que estés, o por debajo de la línea de tiro libre, o por encima de la línea de tiro libre, prolongación de la línea de tiro libre, ¿ok? Si estás, por abajo, o estás por arriba de la línea de tiro libre, es clave, para lo que vamos a hacer después, ¿ok? Paso dentro, fuera, venga, y jugáis, sin balón, dentro, eso es, ahora, ¿dónde vas a bloquear? Lo recibes, o vas a bloquear, ¿dónde vas a bloquear ahora? ¿Por qué? Mira, 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 mira qué espacio queda aquí, yo prefiero que venga, inmediatamente, rápido, sorprendas, y bloquees con este ángulo, juegas hacia la línea de fondo, y continúas a la, ¿ok? ¿vale? Y, si recibo, por debajo de la línea de tiro libre, vienes a bloquear con este ángulo rápido, ¿ok? Y cuando tú juegas, continúas hacia el lado también, ¿vale? Venga. Has dado un bote maldito, pero bueno, ¿sabes cuál es el bote maldito? ¿Va? ¿Va? Y me quedo. Es un bote maldito. ¿Va? ¿Bien? Bien. Continúa la, eso. Muy bien, muy bien. Primero, vas en línea recta, a toda pastilla, no haces ninguna curva, en línea recta, y, tengo dos opciones de bloqueo directo. Bloqueo directo, bloqueo al, el área de juego, o bloqueo, o pincho al defensor. En este caso, quiero que vayas a pinchar al defensor, no que bloquees un área de juego, ¿vale? Entonces, vamos a aportar por esto. Pon la bola ahí, con esto. Otro pivo, otro pivo, otro pivo. Bien. Otro aquí. Con balón. Para hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, ocupación, habla de espacios, dentro, fuera, bloqueo directo, pero lo vamos a complicar. Este es ejercicio que me gusta mucho, lo vamos a explicar, solo voy a explicar este ejercicio, y el resto va a ser, historia. Vamos a venir desde medio campo, votando. Entonces, yo llamo, dos contra cero, dentro, fuera, simultáneo. Dos contra cero, dentro, fuera, simultáneo. Venéis votando simultáneamente los dos. Bola interior. Bola interior. Stop. Ahora vosotros, os tenéis que leer entre vosotros. Tenéis que tomar decisiones, leer entre vosotros. Si tú decides jugar por línea de fondo, ¿vale? Tú tienes que jugar hacia el eje de la cancha. No podéis seguir los dos en el mismo sentido. ¿Vale? Ahora, tú que has pasado la bola aquí, juegas con el pivo del lado contrario. Pensad, pensad. Con el pivo del lado contrario. No, no, quieto, quieto. Y tú que has pasado aquí, juegas con el pivo del lado contrario. Si, ¿ves Álvaro? Si Álvaro juega hacia línea de fondo, siempre quiero un amigo en la esquina contraria para que pueda tener ahí un pase de salida, por si aquí la defensa es buena. ¿Ok? Y si tú juegas hacia el eje, quiero que aparezcas en 45 grados ahí quieto, no mucho más. Vente a jugar al poste bajo desde ahí. No, al poste bajo, al poste bajo. No que vengas votando hacia mí. Mira, si juegan al poste bajo, tú recién el poste bajo. Esta va a ser mi defensa. Venga. ¿Dónde vas? ¿A que no estás allí? ¿A que no? Pues, muy bien. Sí, señor. Eh, tú no estuviste ayer en lo de que había que defender a hostias. No estaba, ¿no? Decía el de el entrenador catalán, decía las chicas. ¡Ponca de tal! En defensa hay que matar a hostias al equipo contrario. Porque si no, no ganas. ¿Vale? Si el árbitro te permite, bien. Y si no, lo tienes que matar a hostias, como yo te he hecho. ¡Pam, pam! La primera, para que ya de... Eh, ya estamos aquí. Entonces, juegas hacia aquí, ¿bien? Juegas hacia aquí. 45 grados das ese pase allí a jugar línea de fondo. Das ese pase ahí y ahora tienes que ir a bloquear al de tu mismo lado y leer qué es pase que está ocupando para ver qué ángulo de bloqueo le das. Y tú tienes que leer dónde está el del lado mismo y qué ángulo le tienes que dar de bloqueo. ¿Vale? ¡Ya! ¡Sorre! ¡Vamos! Venga, otra vez Vamos, otra vez Os doy otra oportunidad Si ellos lo tienen cogido se acabó Otra oportunidad vosotros Si ellos lo tienen cogido se acabó O sea, si lo tienen apuntado y tienen la idea clara nos vamos a otra cosa ¿Ok? ¿Sí? Venimos votando Que a esto se llega de alguna manera aquí Venga, va Nos leemos Nos leemos Decisiones Bien Bien Ahora bloqueo 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 Rápido Alaro Bien Ey Eso es Y ahora los dos vais alaro Muy bien Percepciones Hay defensa No hay defensa Se mete el árbitro Si un compañero mío va a matar yo no puedo ir a matar y tocar a los dos Tenemos que leer Tomar decisiones Porque los dos vamos alaro ¿Sí? Va, otra vez Venga Vamos Juega Bien Vamos Ey, ey, ey Bien Ese ángulo siempre acúrate Jaime Si es por encima de la línea de tiro libre vienes corriendo Bloqueas en este ángulo y continúa y continúa a ensalar rápido ¿Ok? ¿Sí? ¿Está cogido? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Bien Balón aquí Siéntate Dame Jaime quédate Siéntate Bien La primera parte Al final Estamos dentro fuera Hemos llegado a esta situación Balón por encima de la línea de tiro libre ¿Cómo llegamos a esta situación? Como queráis Cortes Ponéis la bola ahí Diferentes formas Lo que sí quiero es Una vez que está la bola por encima de la línea de tiro libre claramente Vienes a tomar el ángulo de bloqueo ¿Cuál es? Bien ¿Vale? Perfecto Y juegas así ahí a fondo ¿No? Bien Pues ahora no quiero eso Estaba yo equivocando Ahí bien Ponte otra vez allí Por debajo de la línea de tiro libre Tienes que venir a bloquear ¿Vienes? Bien Esto Este hombre lo tiene claro Va Toma la decisión Rápido Va al bloqueo directo Y pinchas al defensor de este amigo Tuyo ¿Vale? Clarísimo ¿No? Un buen ángulo de bloqueo Un buen bloqueo Bajo Grande Sin faltas Vamos a hablar de este ahora Tú El del hombre de balón Otra clave Actúa por rapidez Por decisión Por velocidad El de El lado de ayudas Tienes que actuar Por lecturas de juego Tú te tomas un segundo Y tienes que actuar Por lecturas de juego ¿Ok? Entonces En función De lo que haga el balón Y tu compañero Tienes que actuar Bien Dos cosas te voy a pedir Solo dos Muy fácil Bien Si Vienes a bloquear La defensa es conservadora Bota Claro La defensa es conservadora Y progresa hacia el aro Te vas a esconder aquí Vas a venir Y te vas a esconder aquí Si no estás aquí Si la defensa es conservadora Vienes aquí Vienes aquí Y vienes hacia el aro Entonces Lo juegas aquí Lo tienes ahí O O cada día más Si es de camino al aro No tengo defensor Porque mi defensor Va a ir hacia arriba Balón al aro Y bum Abajo la metes ¿Sí o no Jaime? Te la ponen ahí Y la metes para abajo La importancia De tener jugadores Que juegan por encima del aro Si tienes jugadores Que juegan por encima del aro Te da otra dimensión de juego Que no lo tienen todos los equipos Entonces Cuando Cuando estoy en un equipo O estoy en otro Soy Esclavo de mis jugadores O estoy preso de mis jugadores Si yo tengo a Porzingis Y podemos poner un vídeo Ya lo veréis Como La remata por encima del aro Como la remata por encima del aro O Andre Balvin Claro Pero si no lo tienes Pues tienes que jugar en el suelo Entonces Primero Si progresas Estás escondido En el córner Vienes Y lo que puedes hacer Es incluso jugar línea de fondo Para que cuando venga aquí y salte Pum, te la doy La metes ahí Pase allí Tirito Y como estamos jugando Una defensa conservadora Tú En vez de bloquear E irte rápido Lo que haces es Vas a aguantar el bloqueo Uno O dos segundos Y ese es el tiempo que tú tienes Para jugar también por línea de fondo Porque él tiene que aguantar el bloqueo Porque es una defensa conservadora Entonces No vamos a coincidir los dos aquí Vas a ir incluso detrás del balón Y tú vas a llegar como máximo hasta ahí Porque puedes llegar hasta ahí Ahí O cuando yo digo aquí Me la pones para que la remate ¿Ok? Bien Eso es una Dos Bloqueo directo Dado de ayuda Tú vienes por rapidez Corre allí Tú vienes por toma de decisión Rapidez y velocidad Bien Tú vienes por lectura de juego Y te tomas un segundo Tú no tienes prisa ¿Vale? Tú tampoco Pero tienes rapidez ¿Ok? Entonces ahora Vamos a actuar Contra una defensa agresiva Donde Me saca afuera Me lleva afuera Y entonces Tienes que leer claramente Y ahora sí que tienes que ser rápido En aparecer aquí Al corazón Ahí Al centro de la zona Al corazón de la zona Para hacer esto Pan Pan O Pan Eso ¿Por qué? Aparece ahí ¿Por qué? Porque ahora tú Y este es el tema De los bloqueos directos Ahora tú Que sabes Que vas rápido Y que llevas una defensa Agresiva Tienes que casi no bloquear Y continuar rápido Pan 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 Ya está Entonces Este triángulo Que montamos Cuando lo lomba hacia arriba Es en función De estos dos Los jugadores Tenéis que tenerlo claro ¿Ok? ¿Sí? Dame Muy bien Jaime La puesta ahí arriba ¿Eh? Sí señor Es que sí Bien Ponla aquí Uno más Uno más Ponte aquí Tú vas a ser pasador Ahora viene cuando la matan Tú vas a jugar Cualquiera de los dos sitios Y tú vas a jugar O penetras Contra defensa conservadora O juegas hacia atrás Para pasarla Porque la defensa es muy agresiva Y tú O tú Dependiendo si está en vuestro sitio Tenéis que leer A dónde va Tomar la decisión correcta Juega ¡Vamos! ¡Ferme! Ahí Bien ¡Vamos! Continúa la agro rápido Eso es Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Bien Digamos que La situación De bloqueo directo Hacia el centro Más o menos La tenemos montada allá Nos faltarían los exteriores Que lo vamos a meter después Bien Ahora Vamos a La situación Va a jugar ¿Cuál otra vez que os divirtáis vosotros? ¿Cuál otra vez? Bloquearle primero Bloquearle Que va a salir de ahí Para tirar o bloquear o jugar Mirarle Venga va Y ahora ya le accedís En función del sitio Bien Vienes Bien Bien Eso es Perfecto Venga Muy bien Pase Bien Vale Venga Pasas aquí Pasas aquí Quédate ahí aquí Sales Pasas aquí Vienes aquí Y nos tenemos El defensor del pequeño Se coloca aquí El defensor del grande allí Y entonces Nos cambia el ángulo Y lo que este Tiene que venir hacia el córner Aquí Ya no deja a este subir ¿Cómo lo solucionamos? Bien Pues yo cuando estaba en Con la Brada La primera época de Con la Brada Con esto no jugábamos nada Cada vez que nos defendían así Ni teníamos físico para irnos Ni éramos capaces de dar mano a mano Y dar la vuelta Porque el físico no nos permitía Y aquí amigos Llega otra cuestión importante Los entrenadores Tenemos la obligación Desde la observación Y sobre todo La observación de nuestro equipo Dar solución Entonces muchas veces Es mejor estar Calmado y observando Y poder dar soluciones Que no estar ¿No? Que es lo que vende ¿No? ¡Wow! ¡Wow! Entonces La solución No atacábamos Era imposible Y un buen día En un entrenamiento Frances Solana Frances Solana Con Tom Weidman Entrenando Con salvaguardia Con salvaguardia No sé por qué a salvaguardia Le da por venir aquí Se pone aquí Solana Zurdo Penetra Pásamela Pásamela Nuestra obligación Nuestra obligación es Hostia Esto que lo hacemos bien O que nos ha dado una canasta fácil Vamos a desarrollarlo Vamos a que Y desarrollarlo Al final Como se adaptaba A los jugadores Hicimos Muchísimas cosas Con lo siguiente Cuando se producía esto Bloqueo directo aquí Tú ya te tienes que ir Si estás jugando ya con nosotros En principio te vas a sentar Vete Luego te llamo otra vez Entrepivos otra vez Si Estás por encima de la línea de tiro libre Ahora Por encima de la línea de tiro libre Llegamos a la conclusión Hostia Si hacemos esto Y vienes a bloquear al eje No resolvemos Entonces Vamos a generar Más espacio Hacia arriba Para que tú Cada vez que esté por encima De la línea de tiro libre En vez de bloquear hacia el centro Vengas a bloquear Aquí Como has hecho antes La norma que hemos metido antes ¿Vale? Y Durante Se está jugando Mientras se está jugando Ese bloqueo allí Directo Lo que vamos a hacer es Que vienes Te escondes ahí de fondo Y vienes al córner corto ¿Vale? ¿Y cómo te vas a poner En el córner corto? Así Paralelo a la línea de fondo ¿Por qué? No me pongo paralelo a la línea de fondo Bota Pasa Así Mira Veo Este Este Ese Esto Todo Si no tenemos grandes pasadores En vez de que llegue aquí No Paralelo a la línea de fondo Y ahora aquí En el momento que juegas Vete a jugar bloqueo directo Enganchas al pequeño Me la puedes pasar a mí Tú continuas hacia el aro Pam Pam Para abajo ¿Vale? ¿Sí? Venga Entras ahí Sales por encima de la línea de tiro libre ahora Juegas Por encima Sales Arriba Vienes a bloquear Eso es Continúas Pin Pin Mabuloso Perfecto Perfecto Otra vez Otra vez Bien Otra vez Venga Dale 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 Estás arriba ya Venga Bloquea Vete Bien Bien Mira Si recibes así Si recibes así Aquello ya no lo ves Si recibes así Ves todo No miras a ningún sitio Pero lo ves todo Lo ves todo ¿Vale? Otra vez Con esto empezamos a resolver el tema Bien Bien Vamos Venga otra vez Espera 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 ¿Y ahora qué? Cierra la línea de pase ¿Y ahora qué? Ahora es donde vamos a meter El componente De los dos exteriores Ahí Ponte Como te he dicho Paralelo a la línea de fondo Ahí El otro exterior que estaba Bien Otro más Ponte aquí Tú ahí Bien Ya estamos cinco ¿Vale? ¿Cómo empezamos a desarrollar esto? La idea inicial fue Una situación de cortes fácil Y a partir de aquí Vamos a tomar decisiones En función de dónde va el valor Ponte ahí Dale Dale Ponte ahí abajo Bloqueamos Al inicio Venga Tú puedes cortar O vente aquí Lo que quieras Diamante O aquí Vamos a poner diamante ahora Para no liarnos Mucho Podemos cortar Nosotros lo hicimos con cortes Ahora lo veréis en el vídeo Si podemos verlo Con cortes Tú sales hacia un lado Venga Sales hacia allá Tú te vas hacia el otro Bien Nos colocamos Vete a bloquear Por allá en el vídeo Por allá en el vídeo En el vídeo de esto Tú en cuanto Los dos estrellas Contraer En cuanto pasas Dejas espacio Aclar Vienes aquí Si él te empuja Jugamos entre líneas ¿Dónde vas? Ahí entre líneas Que no te tapes Cuando digo entre líneas ¿Qué ha de ahí? Jaime Mira el balón Jaime Mira el balón Jaime ¿Ves a este? ¿A zapata lo ves? No No juegues en la sombra De tu compañero Eso juega entre líneas Tienes que estar viendo el balón Y que te vea siempre Entonces ponte más arriba Más abajo Juega entre líneas Dependiendo de Jaime Porque Jaime va a venir hasta aquí Jaime va a ir arriba Entonces tú tienes que tomar decisiones ahí Bien Juegas Jaime Entonces Estás un poquito vencido allí No en el eje Cuando la bola viene Aquí está el tema Si la bola va abajo Pasa Tienes el corte Del compañero En este momento El detalle Vienes al eje de la cancha Cuando él está cortando Viene al eje de la cancha Tú subes Y ya tienes Una línea de pase Dos líneas de pase Para poder jugar ¿Ok? ¿Sí? Y el detalle es Otra vez Este detalle Es fundamental Esto lo hizo muchos equipos En la liga CB Incluso en la selección española A ver si lo podéis ver luego Claro Cuando copias No siempre copias todo Como debe ser Y cuando lo sufres Nosotros teníamos un problema Y es que cuando jugamos esto Pasa, pasa Si eran capaces De cerrarnos este pase ¿Cómo la pasabas? Bien Vienes aquí Y ya apareces Incluso en el eje O aquí Para enseñarte Para apoyar Para perderse Y un tiro Pasa esta Otra atrás Jugamos ¿Ok? ¿Sí? Bien Ahora La pasas Te vas Te vas Vienes a bloquear aquí Vas allí Y la pasas A la continuación Si Hay veces Que la defensa Es conservadora Este arrastra Puedo meter aquí Un mate Porque tú puedes Estar en el Corner corto O si luego ya eres Jorge García En aquel momento Y turbe Nachba Puedes venir hasta aquí Y entonces A este bloqueo Si encima Fueras Defensa conservadora Llega un momento Conservadora Defensa conservadora ¿Qué haces? ¡Bum! ¿Vale? Entonces ¿Qué va a tener Con el corto, Jaime? Si no tengo pibos Que amenazan De tres puntos Cuatro Me vale Juegas Pasas Juegas para allá Juegas para allá Lo que es eso es Continúas Y aquí Esto Pasas a la continuación Defensa agresiva Menos agresiva Un rol corto Allí Que te vea de cara Y allí Aquí 45 grados Un poquito vencido aquí Y en la esquina Más Más Ahí ¿Vale? Si el balón Va al fondo Y vamos hacia el eje Y 45 grados Si el balón viene A la continuación Mantenemos los espacios Para que este Pueda finalizar O pueda pasar Estrapase Sí Y tirar Chútala Chútala Bien Entonces Dame Si llego aquí Tienes que leer O finalice Y mete un mate O tengo que hacer Una buena parada Con apoyo Para jugar pase ¿Sí? O dos Como quieras ¿Vale? Lo tenemos cogido ¿Sí? Venga va Empieza ya de abajo Vete arriba Papata Vamos Enfusión de la mano Eso es Eso es Tienes que estar leyendo Tienes que estar leyendo Si el balón viene aquí Mantengo los espacios Si el balón va al fondo Lo cambiamos ¿Vale? Venga otra vez Rápido Sal por encima Siempre de la línea de tiro libre Ahora estamos trabajando Por encima de la línea de tiro libre Pasa donde tú quieras Pasa donde tú quieras Bien Aparece Vamos Vamos Corta Bien Sigue Sigue Bien Perfecto Mira que bien Ahora que lo han hecho Nosotros llegamos a jugar Dos vueltas de esto Dos vueltas Cuando terminábamos Como decía ellos Otra vez La poníamos aquí en zapata Que estaba por encima de la línea de tiro libre Estrapase Estrapase aquí Por encima Por encima Por encima Por encima Por encima Por encima Vienes aquí Juegas por aquí ¿Vale? Bien Ocupación despacio Juego sin balón Otra más Venga salimos Dale, dale, dale Dale, dale Dale Bien Venga Vamos Pasa abajo Stop Vete Continúa Si no te paras Si no recibes Si no recibes Tú sigues Continúa Y no le das nunca la espalda al balón Lo pones a por aquí ¿Vale? Ahí, ahí En función del balón Entonces ¿Qué hacíamos? Las dos Pase Estrapase Y otra vez Bien Otra más Que era Pasas abajo Bloquea Bloquea Y ahora Juego sin balón De este hombre Pasas abajo Corta Y ahora coges tú el rebufo Y ahora tú sustituyes Y ahora si no recibes Te vas Y ya tienes otro pase seguro ¿Vale? Todo esto Venga Vamos a hacer esta del alero Vamos a hacer esta del alero Poder vaso Venga Pim Pim Eso es Muy bien Alargo Alargo Corte al argo Bien Sigue Eso es Eso es Eso es Eso es A ver Va Juego Bien Perfecto Siempre A espaldas Nos vamos marchando Lo vamos diciendo A la ciencia ya Bien Lo metíamos como parte A veces ya Del sistema Entonces un sistema cualquiera Como este es muy fácil ¿Tú haces de cuatro? Sí Bien Ven aquí Ponte allí Al contrario ahora Entra ¿Cómo te llamas tú? Guille Bien Guille Vienes aquí No Vas a venir a hacer un bloqueo vertical ¿Vale? Y con esto acabamos Y vemos Pero todavía no Todavía no Juan Carlos Todavía no Bloqueas aquí Vente aquí Vente aquí Lo hace todo el mundo esto Casi Vente ahí Bien Un poco más arriba Los espacios ahí Bloqueas Un bloqueo indirecto Más Vete Vete zapata Lejos Ahí Recibes Más bloqueo directo ahora Continúas al corner corto Pasas Y ahora bloqueo directo ¿Vale? Esto nos dio muchísimo Porque o bien lo jugábamos Para anotar ¿Eh? O bien lo jugábamos Para formar el triángulo Entonces Con esta situación Bloqueo directo Venga Lo mismo Corner corto Si hay una defensa Conservadora Aguantas el bloqueo Aguantas el bloqueo Ahora vas Y en función de esto Mira Ya tienes el pase Arriba El pase Abajo Finaliza O el que viene por detrás Que es este ¿Vale? Esta situación es clara Venga va Vamos a jugar un momento Venga Rápido Atento Paciencia Suéltate la paciencia Venga Si 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 Ahí estamos Muy bien Venga Perfecto Ahora Otra vez Otra vez Venga Vamos Otra vez Bien Stop Sigue Bloqueo directo Agresivo 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 Para Ahora haces Una continuación rápida De bloqueo directo O un slider pick Que ni bloquea Que te vas corriendo a largo ¿Vale? Entonces Tú apoyas Dando un par de pasos Hacia afuera Tú sales hacia afuera Porque es defensa agresiva Se lo están llevando Tú continúa Tú Estás ya poniéndote en marcha Para que Cuando el balón Vuela de las manos De 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 Guille De otra vuelta Jaime Hay varios ¿No? Cuando va allí Tú haces el roll ¿A dónde? ¿A continuación? Al aro Al aro Al aro Al aro Cuando la bola va allí Tú quiero que cuando a él le llegue el balón Cuando a él le llegue el balón Tú estés aquí ya bloqueando ¿Vale? Y entonces Tú Que has continuado hacia al aro Y no has recibido Vienes Al córner corto Y esto Cuando lo hace un 4 Que no es tan acostumbrado a defender bloqueos directos con el 4 Si a cambiar Pues sacamos muchas ventajas de esto Entonces Bloqueas Y lo mismo Eh Espacio Espacio Y pasa aquí Si la pasa A continuación Mantenemos los espacios Si la pasa al fondo Aparecemos Venga va ¿Cómo vamos de hora? ¿Cómo vamos de hora? ¿Qué es el 40? Eso es Muy bien Muy bien Venga otra vez Otra vez Ahora no pasas a la continuación Ahora no pasas a la continuación Pásalo a la continuación Aquí Aquí Lo primero que tienes que hacer es A Andar con ángulos en el campo No puedes hacer ninguna curva ¿Vale? Tienes que tener un pie de apoyo De parada y todo de salida O sea tú vienes aquí Bloqueas Aguantas Bajo grande Y ahora vas a dar aquí ¿Vale? No Bloqueas Y te das una vuelta Y vas No, no Vienes rápido Bloqueas Y vas a dar Y no pierdes de vista el balón Y cuando se está jugando allí Vienes Y te colocas aquí ¿Vale? ¿Cómo ves Moncho? Hacen curvas Curvas Todo el rato Bien ¿Vale? Y entonces La siguiente es Van a salir agresivos Vamos 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 todos Vamos todos Vamos todos Empieza 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 La 33 Vamos a hacer la 33 Vamos Venga Ya estamos Ya estamos Bien Stop Pasa Te saltan Puedes pasar a una continuación corta ¿Quién sabe? El de abajo ¿Dónde está el pase? ¿Sale? Bien Esto Lo hemos jugado Y lo he jugado muchísimo Y esto lo hace todo el mundo El problema son los detalles A la hora de hacer estas cosas Yo he llegado a esto A jugar Y doy muchas explicaciones Pero yo siempre he sido así O sea Desde el primer día Que en el año 98 Me llaman para hacer un clinic Le digo Y qué cojones cuento Y qué cojones cuento O sea No soy De clases magistrales Porque no soy profesor No sé hacer funcionar un powerpoint Si me preparo una clase magistral Y me la estudio para hacer un examen Se me va a notar Se me va a notar Entonces llegué Y expliqué Lo que hacía Entonces Y ahora explico Lo que hago Y diréis ¿Por qué tanta información? Bueno Llevo 18 años aquí Dando información De lo que hago O sea que Al final Los que los juegan son estos Por mucho que yo explique Por mucho scouting que nos hagan Los que juegan son estos Al final Entonces ¿Qué hemos llegado a hacer este año? Decíamos Jugamos Jugamos las 33 Roles cambiados Y entonces El 4 Jugaba de 5 Y el 5 de 4 Como los espacios Para el tiro del 5 No nos importaba Entonces venía Ondre Balvin Y el año pasado Con Krista Porzingis Lo hacíamos también ya Tú eres Balvin ¿Vale? La meta Ya sabes El mayor matador De la historia De la CBKC Y tú eres Porzingis Oriola Nashva Lo que tú quieras Elige Entonces El primer Vamos a jugar esto La 33 La 33 El primer bloqueo del 5 El primer bloqueo del 5 Ah ¿Vas a ir abierto? No Te vienes aquí Al córner corto Pero aquí Bloqueas Indirecto Y te vienes aquí Y ahora tú haces el bloqueo Directo central Para continuar Que los 4 Hacen pick and pop No Tú haces bloqueo Pick and roll O sea Bloqueas Balón aquí Antes ya Bloqueas Y continúas Y continúas ¿Vale? Si Salta en agresivo Tienes aquí el pase Mejor pasador Alí La metes para abajo ¿Ok? ¿Sí? Que no Que cambian Que cambian No, no Vente por aquí Por aquí Por aquí Y hemos cambiado Y hemos cambiado Vete para allá Pase Ahí Pase Y ahora Que yo soy muy pequeñín Y estoy aquí defendiendo Porque he cambiado Mira Pasa Para adentro ¿Vale? Jugamos alto Bajo Parecido No es muy alto Tampoco es tan bajo ¿Sí? Venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Eh Juega 33 Roles cambiados ¿Cómo es esto? Esta es nueva De verdad Pero sirve Oye Es una buena idea Sí, sí, sí Total Total A ver Acabáis Muy bien Y yo creo que lo hace gente Pero incluso lo vamos a hacer En nuestro equipo ahora Nosotros somos en estudiantes Yo tuve también Tres años en estudiantes ¿Cómo lo habéis hecho? Eh ¿Qué detalle veis vosotros Para que esto funcione? Lo que acaban de hacer ellos ¿Qué habría que mover? Abuela Rafa Rápido De la observación ¿Qué habéis observado? ¿Qué habría que mover? Para que salga esto Porque es un Bloqueo indirecto Del 4-5 ¿Qué habría que mover? ¿Qué habría que mover? No, no, no Es mucha madre Tú Una de las que no es por ti Desde ¿Qué hubiera? Oriola Bien Te pones aquí Bloqueas ¿Qué es? ¿Por dónde viene tu hombre? No, tu hombre ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Sí, por aquí ¿Pero por dónde voy? ¿Por allí? ¿Te persigo? ¿O te recorto? Te recorto, ¿no? ¿Sí? ¿Y entonces ahora qué haces? ¿Para allá? ¿Aliú? Perfecto ¿La metes para abajo? Cojonudo, sí, hombre Bueno, hace una acción Yo generaría el espacio con este hombre Pásala Y ahora hay que generar espacio con este hombre Porque en el momento que este pueda saltar el balón Está limitando el juego que pueda haber aquí Entonces ahí rizas, tata Pero bien Está bien Puedes hacer ahí un corte Rizas, te vas hacia el aros Tomas la posición Tú te abres ¿Vale? Si no tienes nada de tiro Y te rizas Y vas por detrás Vienes aquí Y le metes un bloqueo a este Y la pasas ahí para el tirador Para el tirador Tirad Ya tenemos otra Pin down más flair Que ahora hay que decir estas cosas Si no No se enteran los jugadores Pin down más flair Canasta de tres puntos Para adelante De puta madre Vamos a hacer un momento eso Juan Carlos Vamos a ver si montamos el rollo ese Vamos a hacer un momento el tema este Venga Va Sigue No, no, no Vamos a ver Vamos a hacerlo como la 33 ¿Vale? Bien Tú estás aquí Tú eres el 4 Vas a hacer el bloqueo directo central ¿Ok? Y tú Métete Guille Tú vas a volver a hacer el bloqueo aquí directo ¿Vale? Le bloqueas para que libres Y puedas recibir Y jugar bloqueo directo Y ya te vas al corner corto Y a partir de aquí Ya decides Si Esto es ahí Bien Continúa hacia el aro Continúa hacia el aro Continúa hacia el aro Quédate Bien A partir de aquí Ahí alto o bajo Eh Que la bola venía aquí Imaginaos Que la bola pasa allí El 5 ¿Cuándo? Tú al aro Tú al aro Tú al aro Jaime ahí al aro Si el 5 Si el 5 viene a bloquear aquí Y ahora continúa Y el 4 es el que viene aquí Puede venir al corner corto O al corner largo ¿Vale? Bueno Pues Esta situación En 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 la orada La desarrollamos Y la jugábamos siempre Después de cada sistema En cuanto el 4 estaba en la esquina Montábamos Lo que Lo que habéis visto antes Cambiar el ángulo Desbloqueo directo Y ya teníamos Funcionando Todo este tema De espacios De tomas De decisión De jugos sin balón Estructurado En función de donde va el balón Que hacemos Etcétera Etcétera Y todo este juego sin balón Más bases Fue la clave Para que Desarrollásemos un estilo de juego Que se hizo mucho en la liga En aquel momento Es fundamental Esto no lo pude jugar En estudiantes Casi nada Cuando voy Cuando voy a estudiantes Estas situaciones Y además lo veréis Si somos capaces de ver el vídeo este Estas situaciones No Las pude jugar Porque cuando Le daba el balón A los que tenían que interpretarla Cuando a ellos Les ponía ¿Todavía no? Cuando Los fases que yo tenía O la gente que yo tenía En estudiantes Le ofrecía un pick and roll Solo pensaban En anotar Y el tema este El tema este es que Hay que jugar el pick and roll Para pasar Para pasar Es que no tienes Aclavizar Que es un adaptador Claro Lo teníamos ¿Y el anterior? Aquí tiene que haber Algún artista Que esto lo arreglo El anterior Lo habéis visto con Tú tienes adaptador Bueno Olvidaros de Juan Carlos Y esta gente ¿Eh? No Si lo tuviesen dicho No sé si lo tengo Pero no lo veo ¿Y no lo puede pasar Al ordenador de hoy? Y ahora Cuidado a San Luis Que ahí me caigo Ya Estoy aquí No, no Dile que me caí ahí Quiero que os quedéis Con esto ahora Que han dicho Que ya estaban ellos Por aquí en medio Dependiendo de los jugadores Que tengas Lo puedes hacer O no lo puedes hacer Vuelvo a repetir En estudiante No lo pude hacer Porque tenía A Corey Brewer Tenía a Jason Granger Y cada vez que le proponía Un bloqueo Pensaban en anotar Y entonces Esto Es una ocupación De espacios Para pasar el balón Para jugar pases Entonces es complicado Y difícil A ver si nos sugiramos La clave ¿Qué? Oye Chavales brillantes No hay nada Brillantes Tienes que acercarte Un poquito más A buscarlo Claro Yo te busco Buscarlo De que te descargas Y tú lo tienes En descargas Bueno vamos a ver Si lo ponen Mientras tanto Dudas Preguntas Mientras tanto Preguntas Preguntas Dudas Preguntas Están jugando Están jugando mucho así Y cada vez hay más tendencia En Europa A jugar así Con gente Que pueda jugar Por encima del aro Para generar espacios Y para jugar Pases Entonces Yo es una Es en algo que creo Es en algo que creo En la línea de fondo Como a explotar Entonces yo creo que hay Cada vez más tendencia A generar muchos espacios Porque poniéndolo en el corner corto Generas muchos espacios Y lo que te permite Es que cuando no tienes Pivots O cuatros Que tengan mucha amenaza de tiros Pueden jugar juntos Pueden jugar juntos Y es el tema de ocupar espacios Buenos espacios Con el corto Entonces ¿Cómo está de moda? Lo hacemos Pocos Cada vez creo que un poco más Alguno más ¿No pierdes el tiro Del otro lado, verdad? ¿Sí? ¿Que pierdes el tiro Del otro lado En la esquina? ¿Que lo pierdes? No Lo Lo ganamos con exteriores Ganamos con exteriores ¿Y la línea del fondo Ahora lo pones tú Para el tiro Cuando lo ponían En el fondo es corto El de la esquina Subía Sí 45 grados Cuando lo ascibe aquí ¿Aquí? Sí Sí Aquí Que pierde este tiro Este pase Lo que pasa es que si lo metes aquí No puede hacer movimientos por línea de fondo Y aquí el pase con el soporte Y la defensa es complicada Entonces aquí Normalmente contra la defensa Y los soportes del tablero Que se juega con canastas Con brazo Es imposible ¿Esto no la hacía publicidad En San Antonio? Sí ¿La metes en el con el corto? Sí Porque San Antonio juega Sin gente que amenace de tres puntos Y los hace jugar con Tim Duncan ¿No? Sí Moncho Ahí has acertado ¿Se ve algo ya? Sí Mirad Si le doy al cursor sale ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir Que cuando yo empecé más o menos La defensa tendía ¿Qué pasa? Sí 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 Un aplauso Gracias Sentamos aquí Sentamos aquí Que vais a ver una peli De lo que habéis hecho vosotros Con esto quiero decir Que cuando yo empecé a esto Las defensas tendían A cerrar el aro A cerrar el aro A proteger el aro Y hoy en día Las defensas tienden A apretar el balón A dejar más descubierto Lo que es la canasta El área interior Y a proteger tiros de exteriores A salir hacia afuera Entonces Aquí Es lo que quiero representar A partir de aquí Estáis viendo A Fuenlabrada No con muy buenos espacios Pero mirad Lo que hacía Jaime Por línea de fondo Ya lo vi en hacer Tom Weidman Arrastramos defensores Y mirad el corte De salvaguardia Hacia el aro Solo O sea Que lo que os he contado Lo vais a ver ahora Unas cuantas veces Empezamos con esta matriz Salida de bloqueadores De tiradores Y ahora Otra vez Pan Pase Aquí Tom No la pasa Porque no era muy buen pasador Y pensábamos en eso Y nos liamos un poco Ferran hace el corte tarde Pero bueno A respinar resolvemos Ahí otra vez Ocupamos el corte Y mirad Solana Como era una defensa Santiago Santiago defendiendo Pues Gana está fácil Otra vez Este bote Era importante Para subir Y estar Claramente por encima De la línea de tiro libre Y ahora mirad Es la Montparnes Tom Whiteman Jugando juntos Dos que no tiran Se le estrapase Y tiro de tres puntos allí Otra vez La misma idea Repetitivo Tom Whiteman Contando largo Otra que no está fácil Falta Esta es la matriz Con la que empezamos a jugarlo Esto es con unicaja Pase extra Dos vueltas Que pensabais Que no salía dos vueltas Sí, hombre, sí Espacios Mejorables Mejorables Los espacios Este es el movimiento Que hemos hecho ahora La 33 Esta es la 33 Esto, claro Si Hay jugadores Que tú Le das la bola En el centro Y le Planteas un bloqueo directo No piensan en pasarlo Esto teníamos dos opciones Una Para jugar el bloqueo directo En sí Y anotar El bloqueo directo Y otra Para pasar y jugar La siguiente opción Que era esta Otra vez Pase Ya vienes de la esquina Y ahí tienes Lo que decías El pase a la esquina El pase a la esquina Es ocupación de espacio Si el balón va por línea de fondo Y se puede mover Hay que tener un amigo En la esquina Pase a la esquina Y falta Ahí cuando todavía Juego a Luis Escola Aquí ya veis Pirigrioni Luis Escola Otra vez En la esquina Pan 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 Lo hacíamos desde banda Y la misma situación Bloqueo directo Para volver A pasar el balón Montamos el triángulo Ya El córner corto Ocupado Y el corte Del alero Y el corte Y el corte del alero Málaga Esto es Unicaja Lo hacíamos en transición Este es Bernie Abrines Lo hacíamos en transición Corríamos Entonces Aquí veis Lucas Zorich Se va Perdón Freeland Se va desde el poste alto Al córner corto Zorich Viene a hacer este ángulo De bloqueo Pasamos a Freeland Aquí Zorich Se queda Porque la tendencia Del jugador Y de Lucas Era quedarse En el roll corto Mirar aquí Roll corto Pero mirar el espacio Que genera El aparecer En el córner corto Otra vez en transición Y esta es clarísima Pan Pan Esto es Juegos Olímpicos Aito García Reneses A esta situación Me dijo Luis ¿Has visto el jugador de la sección? Sí, claro Como voy a verla Y más en el tercer y cuarto puesto Que era Estas eran semifinales Semifinales Para pasar A la final Contra Lituania Le llamábamos Fuenlabrada Aito suele poner A las cosas que coge El nombre de quien las hace Todo esto le llamaba Fuenlabrada Y él mete un detalle Que es importante Mirar Para tener al mejor pasador Luego Hace lo siguiente Mirar Esto es igual Y ahora Ricky Rubio Intercambia posición ¿Para qué? Para que juegue En el bloqueo directo Mirar dónde van ahora Mirar qué espacio Mirar el córner corto ¿Cómo va? Para que el mejor pasador Sea el que tenga la bola en la mano Y a partir de aquí Y a partir de aquí Mirar Felipe Reyes Falta Otra vez Saliendo Rudy Rudy la cambian Ahora va Pau Aliu Canasta Canasta Estamos hablando Que es el cuarto cuarto Cuando estamos jugando Las habichuelas Cuando empiezan a jugar Estas situaciones De ponlabrada Ahora con Margasol El intercambio El detalle este Que mete ahí Donde tener al mejor pasador Aquí Es fundamental Y ahora Margasol Continúa Y ahí ya Esto es para tirarla Ahí Raúl se lía Porque esto es ya Finalizar Esto es Sevilla Aquí Mirar Continuación Otra vez Solo ¿Eh? La mierda de bloqueos Que habéis visto ahí Dentro de cuatro bloqueos Ando ahí ¿Qué cojones hará este? Así con esto Pues mirar Otra vez Salidas O sea que no ha perdido Vigencia Desde lo que lo hicimos A Ondre Continuando Y generar un espacio Esto es la temporada pasada Ben Guzai Billy Hernán Gómez Aclarando a Oriola Pum Si le doy aquí Pasamos atrás ¿Cómo lo pasas hacia atrás? Más rápido aquí ¿Dónde estás? El problema es que tenemos Los Los Llegadores Jefes Que no Llegamos a la gente Esta y Pasa la anterior Claro Así gracias a eso Tenemos trabajo Mirar Porque esto Esto es lo que has explicado Tú Por eso lo quiero parar Esto Esto es lo que has explicado Una de las cosas Que has explicado tú Que es Billy viene por aquí En transición ¿Vale? Poner ese ángulo Hay mano a mano ¿Vale? Y ahora hace repic Entonces al cambiar el ángulo Mirad qué lectura de juego Lo que hemos dicho La lectura del juego Del pivo de lo contrario O sea que no sé Lo que es la segunda parte Que he dicho Mirad qué bien aparece Oriola A la espada del defensor Como El defensor De Billy Está Protegiendo el aro Porque están haciendo blue Es genial Este detalle Habéis visto Hasta dónde ha ido Bernie Dos botes Para generar mucho más espacio Y ahora ya Lo mismo Y el corte del alero Es jugar con espacios Y pases Y juego sin balón Otra vez El corte del alero Tiro de la contraria Y aquí Es Para que veáis Lo que hemos hablado al principio Bloqueo hacia arriba Y ahora triangulamos Por la parte de arriba Cambia Sube Alto o bajo Lo que hemos explicado Otra vez Vuelven a cambiar Y alto o bajo Todo es Lo que hemos dicho aquí Condignación corta Por fin Esto es lo último Y esto es un poco truco Cuando todo el mundo Ya está habituado A defendernos esto Hemos hecho lo que hemos hecho ahora Y es que no ocupamos El córner corto Y atacamos con la bola Entonces cuando ya Has habituado A todo el mundo Que defiendas Que vas al córner corto Que vas al córner corto Hacemos la misma distribución Pero lo habéis visto Nadie aparece Echalo para atrás Echalo para atrás Perdóname Tiene que pagar el robo Mira Cuando ya todo el mundo Se nos habitúa A que ocupamos el córner corto Entonces lo que hacemos Es no ocuparlo Y entonces dejamos A Porzingis Que debería estar mucho más En el escondido Más escondido Y entonces lo que hacemos es No aparecemos en el córner corto Por lo tanto Dejamos un aclarado Para que ahora sí Que vamos a atacar con el balón Y mirar donde está Krista Preparado Por si hay un pase arriba Poderlo coger Y no pase exterior Ese es el truco Pero no se lo contesta nadie ¿Qué ha pasado Moncho? ¿Qué te ha parecido? ¿En qué proporción Puedes hacer eso? ¿En qué proporción? ¿Dónde un partido dices? En un partido dices Se fue al corte corto Eh chicos Hace un tiempo muerto Ahora al revés Una palabra Una palabra Una palabra Sí, sí, sí Tú te preguntas ¿Quién quiere? Paco No empecemos Paquito y David Bueno en primer lugar Luis darte la gracia Por tu exposición Ha sido muy aclaradora Tengo que decir Que yo llevo años copiándote Con esta forma De jugar Lo bloqueo de la especial línea de fondo Y quiero No me lo llamo a hacer La verdad De todo Siliconite Y tengo dos preguntas La primera ¿Qué opinas? Que qué tipo de continuación Debe ser cuando Porque podemos continuar De alguna manera ¿No? Rodear Caer rápido O hacer una continuación Más abierta Porque la mayoría De las ocasiones Por el tipo de defensa Que se produce Hacia línea de fondo Que hay poco espacio La ayuda No es muy agresiva Y las continuaciones Casi todas Tienen mucha ventaja En tiro libre Un semipop Que lo podemos llamar ¿No? No me abro No caigo Me quedo en mitad de camino Eh Desde mi punto de vista Es muy útil Que la continuación Sea más abierta No roleando En cambio Hay jugadores Que rolean Y piden ese segundo Para poder decir ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de continuación Quieres que es mejor? No, yo empecé Yo empecé a hacerlo Obligando Bloqueas Continuas al aro Repto Al aro Eso fue la primera Con Tom Whiteman Donde nace Digamos Donde naces A Tom Whiteman No le puedo hacer pensar mucho Ahora Me va a ejecutar Lo que le pida Entonces será ejecución Y ejecución es bloquea Y continúas cerca Eh Dependiendo del jugador Hay jugador Que cuando hace Ese corte De la banana Un poco ¿No? Le da tiempo A que la pongas arriba A que si la defensa No llega con un ban Pueda meterla Eh Pues te adapta No soy estricto Porque ya la edad Me da para Dejar un margen A que el jugador cree Y luego es fundamental El role corto El role corto Unos buenos apoyos Una buena parada Para no hacer falta de ataque Y los pases Sabiendo donde los tienes Entonces Eh Los tres yo creo que son importantes Y en función de los jugadores Que tienes Tienes que desarrollar Pero cualquiera de los tres Continuaciones que podemos hablar Porque creo que dice La del corte un poco así ¿No? Que es la banana No abierto Claro Yo creo que puedo continuar Mirando balón Sí O abriéndote O Lo que haga el jugador mejor Eso es como el bloqueo de rebote No me peleo Porque muchas veces Por Venga Continúas Hacia acá Viendo el balón Tal Igual es más rápido Bloqueando Y continuando Eso me lo enseñó El baloncesto profesional El baloncesto profesional Si yo Tuve algún jugador Que si El bloqueo es hacia acá ¿Vale? La bola viene aquí Si yo bloqueaba Aguanto el bloqueo Y ahora Me voy abriendo Para no perder de vista el balón Perdía mucho tiempo Y el jugador era Bueno Haciendo esto Y esto Y esa décima De segundo Ese segundo Era Para dejar de hacer las cosas Porque Yo creo que no hay que ir Con el libro en la mano Y siendo tan estricto Sino dejar un margen De Jugador Que pueda crear Que pueda sacar La mayor virtud Que pueda tener él Y la segunda pregunta Si me permite Luis ¿Cómo la defenderías? Es decir Hemos visto que tiene mucha eficacia Pero como se defiende Si ya te lo dejo a ti Si ya te lo dejo a ti Es decir Que explica la defensa Al año que viene Mira Cuando Cuando tuvimos que empezar A que el exterior Apareciese en el eje Es porque alguien nos jodió Y nos tapaba las dos líneas De pase La del córner corto Y la de la continuación Y entonces tuvimos que aparecer En el eje O la continuación O la cortaba Y nos permitían El pase al córner corto Entonces tuvimos que aparecer En el eje Luego tuvimos que cortar Y luego Habría que leer Y aquí no hay alguna toma Del hombre del balón Cuando te cierran pases, pases Porque En el lado contrario Hay un pase De un tiro solo Que está librado Porque claro Se están cerrando mucho Entonces Nos han defendido El que empezó a defenderlo mejor Y que lo paró en su día Porque a Dusko Lo matamos en algún partido Así como habéis visto Fue Dusko Y nos hizo daño Metiendo mucha gente Dentro de la pintura Congestionando Y tal Pero bueno Libramos tiros al final Y si no los metes Pues Hay problemas Pero vamos Normalmente se le encuentran soluciones Sobre todo con jugadores Que tengan El convencimiento De que se juega Para pasar Cuando te juegues En bloqueo directo Para anotar tú Ahí vamos jodiendo Entonces diferenciamos Tenemos parte del juego De bloqueo directo Para anotar Y parte del juego Para pasar Ahí es donde viene La dificultad del scouting Del equipo contrario Aprovecho para hacer Una pregunta yo Ya que tengo el micro ¿Qué grado de aplicabilidad Crees que tienen Estos conceptos En categoría de transformación? Pues Sois vosotros Los que lo tenéis que decir Sois vosotros Yo he hablado De juegos sin balón De espacios De ángulos De pases De no especificación Porque yo tengo que especificarlo Porque tengo jugadores Que tengo que Pero no tiene por qué Ser Con especificación Esto Lo llegamos a hacer Con el 3 Con el 3 Que era Paraíso Y con un 4 Abierto Con mucha amenaza de tiro Lo llegamos a hacer Y alguna vez Lo intentamos Pero no tanto En ese estudiante Con Carlos Suárez Pero con Paraíso Nos salió muy bien En Fuenlabrada Porque Paraíso Era el que ponía bloqueo Continuaba El 5 Estaba en el corner corto Y el otro 4 abierto Y entonces esto Generaba también más La ocupación de espacios La no especificación Ya de vosotros Y sobre todo Vuestros jugadores Yo creo que Lo que tenemos que ser Somos entrenadores Y llevar el pulso De vuestro equipo Saber hasta dónde puedo llegar Y esto que siempre se habla De En infantiles ¿Qué hago? Pues no lo sé Dependerá de tu infantil Ah, digo, digo, digo Que digo, Moncho Cadete ¿Qué puedo hacer con mi cadete? Que siempre estamos ¿Puedo hacer estas situaciones Estratégicas? Estas otras Pues va a depender De tu cadete Si no saben pasar Pues tendrás que enseñar a pasar Si ya saben pasar ya Y saben hacer cosas Pues puedes ir a más Eso está Y eso somos nosotros Como entrenadores Porque esto Este año No lo puedo hacer Y estuve tres años Sin hacer un estudiante Y luego lo retomas Y dice, anda Si funciona todavía Este año A Aito en Sevilla Perdón, en Gran Canaria Le llamaba Sevilla Me han dicho los ayudantes Que tengo ahora Que eran los ayudantes de Aito A Aito le llamábamos Sevilla Ya Es muy chico David Espera Dilo contrario Dilo contrario Porque si digo lo contrario Me está esperando después Y No, pero Es verdad Es verdad Y he de esa charla Con muchos detalles Que nos vienen muy Yo sí creo que En un equipo junior Hay muchas de estas cosas Que nuestros equipos Deberían de Saber y hacer Por Digo por Participar en el debate Yo te quería preguntar Porque había un momento En el que el jugador Que hace la continuación Sí Pero el bloqueo Hacia fondo, ¿no? Cuando Cuando jugamos Hacia fondo Y hacia la continuación Que caía Hay un momento En el que decías Bueno, puede llegar El momento en el que nos niegan el pase Sí Pero si nos niegan el pase Porque el jugador está Defendiendo del lado del balón Y esto sabía un reemplazo A la posición de base Y tú decías Ahí invertimos el balón Y continuamos por el lado contrario Sí Y te vamos dando continuidad Dos vueltas Pero cuando el balón llega arriba Hay un momento En el que tú tienes Juego un triángulo Como el interior Cuando te digo que tengas Que se podría dar el caso ¿Esto lo contemplabas O directamente decías Que se fuera Por algún motivo Que yo no he sido capaz De cantar? Mira, si Porque es verdad Que aquí queda No lo contemplaba Porque cuando el balón Llega al eje La posibilidad de triángulos No hay, ¿no? Cuando la bola está en el eje Dices El motor viene por este lado Caer desde el lado derecho Sí Y tú decías Porque el prefector se meta Me está impidiendo Que el que lo ha recibido Que se ha recibido Pero si se ha recibido Por aquel lado Que este lado Se le respondió Si el motor llega al centro Y nada es el caso De la interacción Y yo no sabía Si se le respondía Ahí ya iba directamente Al lado contrario No, no Era por una ronda No, no En principio Era todo muy esquematizado Y sí que en esa situación Si el defensor El balón El que recibe el balón En el eje Ve eso Hay pase ahí La puede dar perfectamente Y si se contempla La cosa se contempla Pero de todos Quien lo da Bernie Rodríguez Poco más Lo fácil es el extra pase Y llegar al contrario Y empezar allí la feria Pero sí que Sí que es Desde el eje Puedes contemplar Porque si te impiden El pase Por sellas Tienes pasividades Puedes hacer Un pase de interior Que sea alto o bajo O sea que sí Dependiendo de las Posibilidades de tus jugadores Esas situaciones Se contemplan Se ven Por eso luego Bueno Yo explico lo que es Un poco la matriz De todo Los detalles puntuales Un poco dependiendo Del jugador Y lo que puedan interpretar ellos Luis Yo sé que es un aprendimiento ¿Puedes poner a los chicos Lo que ha dicho Serra? Sí Por favor Venga Vamos A ver Mi cinco Mi cinco All star El otro Perdonadme Como no he trabajado Con vosotros ahí Lo siento Pero seguro Habéis aprendido ¿Seréis capaces Si os pongo ahí A hacerlo? Mejor lo dejamos ¿No? Venga Balón allí David Corrígeme Balón 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 Se puede hacer un balón Se puede hacer un balón Se puede hacer un ahí Venga Ahí 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 Venga Jaime Estás en el córner corto ¿Vale? Venga Aquí Vete a corriente Pasar el eje Más allá Más allá Más allá Más allá Bien Lo que has aquí Lo que has aquí Entonces Continúas Y tú dices David Y va aquí Aquí no hay pase Sí Y tú dices Poder ver este pase ahora ¿No? Pase Pase Este ¿No? La posibilidad ¿Lo ves? Con un buen equipo Eso es muy difícil Dar este pase Berni Rodríguez ¿Se pasa? Claro Conoce el juego Y entonces Cuando ves que ahí Te cierran esa línea de pase Que no tiene Si el receptor Hace el trabajo Para sellar ahí Ese pase puede haberlo Y más si aquí han cambiado Y más si aquí han cambiado Pero No son muchos los jugadores Que lo pueden hacer Y lo desarrollan Entonces Ahí Yo siempre Mirad Yo siempre le digo a los jugadores Una cosa Y sobre todo a los pivots Y sobre todo a los pivots Y es algo que también lo decía A muchos se lo he escuchado Aquí primero Ver el pase Y no pensar en anotar Entonces yo a los pivots Siempre le digo aquí 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 No te equivocas Nunca te equivocas Nunca te equivocas Y juegas De puta madre A baloncesto Si cuando recibes aquí La pones allí No te equivocas No te equivocas Nunca Y claro que fácil Se los pongo A los jugadores Sobre todo a los pivots No es que Giro La pongo en el suelo La paso Bueno Esto es muy sencillo Y es muy básico Pero yo eso digo A mis jugadores Nunca te equivocas Si lo que haces es La coges de un lado La cambias La pasas al otro No te equivocas nunca Y juegas de maravilla Ala Si ya tienes buenos jugadores Bueno pues primero Veo el pase El tiro Si es un tiro ya con Espacio Librado Juego alto o bajo Dependiendo de la evolución De los jugadores Y lo que tengamos los jugadores Pero siempre no te equivocas ¿Era eso David? Era eso Yo que tenga Permi ¿Alguien más? Si claro Si 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 Cadete eso Cadete eso No No Y Riqui Rubio suepo ¿Quién más? Si me ha dicho que me callo Me callo Bueno si no hay Ninguna intervención más Por favor Un muy fuerte aplauso Gracias 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 Tengo Al menos Yo me lo quiero creer Me voy con la sensación Que os he captado la atención No sé si por miedo O por transmitir Pero Os la he cazado Muchas gracias No sé pero que me voy con su No sé terapé No sé No sé Me voy con la necesidad No sé No sé